Y pasar con una vez perdida, y fallar sin agarrar tu rumbo Ninguna rueda me había lastimado, y me pasaron de las más pesadas Pero contigo te veo destrozado, porque no hiciste ninguna parada ¿Sabes qué? Esto es lo que me gusta, ustedes que la gente me cansa, es una canción Vida y cántala ¡Vaya, ay, ay! ¡Qué barbaridad! Y así moverme de mi volumen Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pensado ¿Sabes qué? Tú también fuiste de mi lado Pero hoy, ¡ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! Y yo sin moverme de mi volumen Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo mamita, yo quedé destrozada y operando ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y yo sin moverme de mi volumen ¿Sabes qué? Yo que soñaba con él en mi volumen Yo que soñaba con él en mi volumen Y se pargaste Pero no me escuchabas Tú me querías ir con él ¿Sabes qué? Y de mi lado tú te alejabas Oye, Kiki y después dicen que en el juego de esta lina no hay conflicto no, no, hay porque este muchacho agarrador bueno ay, ay, ay qué barbaridad qué barbaridad y yo sin volverme en el mismo lugar lo que a ti te daba tonita Milana lo cumpliste de apreciar y seguiste con tu rodada pero ay qué barbaridad qué barbaridad y yo sin volverme en el mismo lugar oye Kike más acertiva de mí buscando tu destino qué barbaridad tú eres la rueda, yo soy el cabrino qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad y yo sin volverme en el mismo lugar te vi pasar como una vez en vida de aquí para allá sin agarrar tu rumbo oye mamá pero ay qué barbaridad qué barbaridad y yo sin volverme en el mismo lugar le escucha eso dice le escucha eso dice quiero que barbaridad oye qué barbaridad tú lo perdiste todo y aquí tú no tienes nada pero ay oye qué barbaridad qué barbaridad y yo sin volverme en el mismo lugar oye esto es tomar rumba para ustedes aquí en la casa del mercado y sería si estamos en canción pídela y cántala somos pocos los que estamos pero somos los que queremos que estén así que si te la sabes pídela con la hora de tomar vacíatelo junto ¡ah!